Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la Abogacía. También pidió que se adopten las medidas oportunas para evitar que esto vuelva a suceder y en este sentido instó a la inmediata constitución de una comisión mixta, Fiscalía General del Estado, Abogacía Española, para la revisión y actualización de las medidas oportunas. En el Pleno también se pidió al Gobierno que actualice los baremos del turno de oficio de forma urgente, sin esperar a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. El Consejo reclama que los baremos se adecúen a la evolución del IPC desde la última revisión en 2018 y que estos incluyan todas las intervenciones profesionales que actualmente no están remuneradas. La semana pasada tuvieron lugar las novenas jornadas de prevención y represión del blanqueo de capitales, organizadas por el Consejo de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de Málaga. En ellas se reclamaron más medios para la prevención y represión de este delito y que se respete el derecho al secreto profesional de los abogados. Victoria Ortega, presidenta de la Abogacía. El Estado debe disponer de medios para la persecución de los delitos que en ningún caso afecten al ejercicio de derechos fundamentales, además que lo son de la ciudadanía. Dentro de las conclusiones alcanzadas, la Abogacía Española pidió un esfuerzo por perfeccionar la normativa sobre el blanqueo de capitales para que sea clara y precisa y que garantice el principio de seguridad jurídica, atendiendo a los de riesgo, proporcionalidad y eficacia. Además, se reclamó nuevamente al Gobierno la creación con carácter oficial de un órgano centralizado de prevención en el Consejo General de la Abogacía Española como fórmula para establecer un cauce institucional para facilitar la eficacia y el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención y represión del blanqueo de capitales. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha ratificado la pensión de 40 euros al mes para una mascota tras un divorcio, en una sentencia en la que se confirman también las condiciones de custodia compartida y pensión de alimentos a cargo del padre por valor de 75 euros para cada hijo. El fallo también determina que los gastos extraordinarios y de veterinario se deben pagar a partes iguales. María del Pilar Caro es la abogada de la madre. Es un animal ya mayorcito que necesita cuidado, que no tiene por qué sostenerlos una parte de la familia. La ley de bienestar animal nos dice que tenemos que cuidarlos. La mascota queda al cuidado exclusivo de la madre, con lo cual el padre tiene que ayudar que el animal siga teniendo la misma vida que tenía previamente al divorcio. Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. Aumenta el atasco en los juzgados. Los órganos judiciales registraron en 2023 más de 7 millones de asuntos, un 4,8% más que en 2022. Y terminaron el año con casi 4 millones de asuntos en trámite, un 17% más que el año anterior, según cifras hechas públicas hoy por el Consejo General del Poder Judicial. El gobierno aprueba el anteproyecto de ley orgánica de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Supone un paso decisivo para la modernización de la justicia, tal y como señaló el ministro Félix Bolaños, quien además aseguró que se aprobará antes de que termine este año. Reconoce la pensión de viudedad a una madre divorciada que no tenía pensión compensatoria. El fallo estima que cualquier suma periódica en favor de la esposa tiene la naturaleza de pensión compensatoria y le permite el acceso al subsidio de viudedad. Antonio Bernal toma posesión como nuevo decano de los abogados de Huelva. Toma el relevo de Fernando Bergel y estará al frente de la entidad colegial durante los próximos cuatro años. La última jurisprudencia del Supremo en materia de responsabilidad civil esta tarde en la conferencia de los lunes. A cargo de María Cruz Aparicio, letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Se podrá seguir a partir de las cuatro y media de manera presencial y online desde la plataforma de formacionabogacía.es. Y con eso terminamos por hoy. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.